Cuando uno es así de riguroso y los jugadores normalmente responden de esa forma, pues lo normal es que mantengan esa línea porque es la que también ven que funciona. Es decir, ellos disfrutan mucho más en el campo, se ven capaces de superar adversidades o rivales muy potentes, somos capaces de competir con cualquiera, irte de un partido con rivales potentes generándote prácticamente nada una y otra vez también te hace sentirte fuerte y bueno, en ese placer individual de cada jugador pasa por todo esto. Ellos lo han detectado, quieren seguir en esa línea porque saben que la otra es la errónea y encima todo eso redunda en que la gente viene a disfrutar al campo, disfruta y en el estadio hemos tenido mucha afluencia y creo que hemos hecho buenos partidos y la gente ha disfrutado con su equipo, que es lo que buscamos.